Efectivamente tengo conocimiento no oficial, solo de manera extraoficial, que se habría emitido la resolución, que resolvió un recurso de apelación que se interpuso en la segunda instancia, en el que se habría confirmado la resolución que se había dictado por la jueza en la primera instancia. Hasta donde tengo noticias, los argumentos que se pusieron sobre la mesa y que se debatieron, son de índole estrictamente jurídico, la resolución está conformada solo con argumentos de esta naturaleza y desde luego entendemos que las personas pudieran no estar conformes con el sentido de esta. Debo decir que es un recurso de apelación que se interpuso, de lo que tenemos noticia, insisto yo, de manera extraoficial porque todavía no se me comunica oficialmente la emisión de la resolución, pero basado estrictamente en un sentido jurídico. La justicia es para todos, esa es una de las ideas que tenemos, que la justicia sea para todos, ese es uno de los reclamos de la sociedad, eso nos exige que sea una justicia igual para todos, nuestro compromiso es que sea de esta manera y en eso estamos trabajando. La justicia igual para todos, sin distingos, todos ante los ojos de la justicia somos iguales. Desde luego que este y hay varios asuntos en el Poder Judicial que tienen un gran impacto en la sociedad, sin embargo para el Poder Judicial es un asunto que debe tramitarse con la mayor objetividad y eso lo hacemos, con la autonomía que merecen los magistrados, las magistradas, los jueces, las jueces, sabemos que tiene un impacto social, siempre estamos los jueces, juezas sujetos a presiones, pero buscamos precisamente como garantía del Poder Judicial hacerlo de manera autónoma, de manera independiente. Debo además informar que esta resolución todavía es materia de análisis por parte de la justicia federal y que estimo que es muy probable que así vaya a ser en este caso, es decir que todavía faltaría que esta resolución fuera analizada por magistrados federales.